Muy bien, señores, buenos días, arriba, bienvenidos. Mañana de viernes, hemos llegado al viernes, preámbula del fin de semana. Espero que tenga algo programado, aunque sea para ser en casa. Si no trabaja, si le toca trabajar, bueno, con fe, con optimismo, con esperanza. Como decía el ex candidato a gobernador, a presidente, a presidente, a presidente. Bueno, siempre con fe, con optimismo. Señores, bienvenidos. 9 de la mañana con 4 minutos ha salido el sol en esta Córdoba que ayer nos sorprendió con una tormenta. Hubo piedra en algunos sectores de la zona sur de la ciudad. Una piedra grande, poquita, pero grande. Si te agarraba un piedrazo de eso, madre mía. Y el pronóstico lo sabremos en un ratito porque lo está elaborando el Servicio Meteorológico Nacional, el parte que corresponde a la hora 9, con todas las modificaciones que se esperan para hoy y para el fin de semana. Bueno, 9 de la mañana con 4 minutos. Empilchado, bien caso al hoy, así muy de viernes, es de la Onda Agustino, colección Agustino, esto para ponerse así, que no sé. Bueno, este es el chalequito, camisa haciendo juego, ven estos azules, obviamente un azul Francia, sí, azul Francia. Un azul Francia muy lindo, con noyines, y cinto y zapato también de color azul, estos en el croco azul. Todo esto es de la colección 16-17 de Agustino, en cualquiera de los locales, en el Shopping de la Duarte Quirós, en el Paseo del Buen Pastor, en el Patio Olmos, o si no en la Besón, en Prima Merto Esquiu, al 1400. Además, si vos querés encontrar oportunidades, podés ir porque la semana pasada se renovaron las oportunidades, y vas a encontrar cosas tremendas, con ventajas increíbles. Eso es en el primer outlet premium de la Argentina, que está en Corriente 50. Ahora, si vos has encontrado una monedita de un peso, y no sabías qué hacer con esa monedita de un peso, es decir, esto no sirve para... No, no, sí sirve, sirve. Fíjate en Agustino, un peso en lo que se convierte. ¡Claro! Agustino presenta su liquidación total de verano. Con la compra de un saco más un peso, te llevas de regalo un jean y una camisa. Con la compra de dos camisas más un peso, te llevas la tercera de regalo. ¿Sabés que en Agustino te ahorras casi un 70% con esta increíble liquidación? Vení a los locales Agustino y conocí nuestras promociones. ¡Paz!